La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF en sus siglas en inglés, es la organización de mujeres por la paz más longeva del mundo porque nació en 1915 y nació en medio de una guerra. Más de mil mujeres se reunieron en La Haya para tratar de parar la guerra y proponer medidas para lograr una paz permanente. Aprobaron 20 resoluciones, las llevaron a los mandatarios, al Papa, al presidente de los Estados Unidos y la filosofía que allí reflejaron pues fue como una base para la construcción de la Sociedad de Naciones, que es la anterior a Naciones Unidas. Ellas eran sufragistas, no todas las sufragistas apoyaron el Congreso, pero sí una mayoría y se considera, consideramos que son, de algún modo, las madres remotas de las Naciones Unidas y también de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, porque allí, en ese Congreso, se aprobó que cuando la Conferencia de Paz se instituyera, después de una guerra, las mujeres tenían que participar. Sí, el premio que es el Premio de Guernica por la Paz y la Reconciliación se ha otorgado al conjunto de la organización por tantos años de trabajo por la paz, porque Wilf en la Guerra Fría trabajó mucho por, mantuvo la relación entre las soviéticas y las estadounidenses, después estuvo contra la carrera de armamentos, contra las armas nucleares, después ha participado en que se aprobara el tratado de prohibición de armas nucleares, tiene un programa de defensa de derechos humanos, en fin, que hace muchas tareas en distintos países del mundo, más de 30 países forman parte, y bueno, aquí en España pues también colaboramos, entramos hace poco, en 2011, aunque en la época de los años 20 del siglo pasado sí que hubo secciones que estaban en relación con Wilf, las mujeres del Liceo Un Club, formaron la Liga Femenina Española por la Paz en 1929, y también en Barcelona, la Liga Catalana Perla Pau y la Libertad. Bueno, pues aquí tratamos de hacer esa incidencia política por la paz y el desarme que busca la organización, una paz con justicia social, por tanto pues tenemos cuestiones, cuestiones como los derechos humanos de las trabajadoras de la fresa, que hemos hecho un informe, también intentamos que el gobierno español firme el tratado de prohibición de armas nucleares, hacemos ese tipo de incidencia en cuestiones que son importantes para la Liga, que son el desarme, los derechos humanos, la protección en tiempos de crisis, hemos ayudado a las compañeras de Afganistán, en fin, un largo etcétera. De algún modo pensamos que el sistema de gobernanza global que nace con las Naciones Unidas se ha venido deteriorando, deteriorando con responsabilidades de muchas partes, pero también de la parte de los gobiernos occidentales, en cuanto que se ha dado prioridad a las decisiones en el G20, en el G8, que son los países poderosos, a Naciones Unidas se le relega, y con respecto a la Rusia de Putin, a Putin, pues cuando se disuelve el Pacto de Varsovia, pues hay una incoherencia en que la OTAN, en vez de disolverse, haya seguido creciendo. Esto no justifica, nosotros no pensamos que Putin tenga una razón para invadir Ucrania, pero efectivamente la política internacional, pues tiene que haber un respeto por los acuerdos y no lo ha habido mucho. En este sentido, por supuesto, criticamos la invasión, criticamos todo lo que significa, que además va contra la legislación internacional, porque el artículo 51 de la la Carta, pues, incluso proporciona legitimidad a que los ucranianos se defiendan, y nosotras no criticamos que se defiendan, por supuesto, pero tampoco aplaudimos el envío de las armas, porque ese es un punto importante en el programa de WILF, es el desarme universal, que ya se plantea en 1915. Entonces, comprendemos que puedan defenderse, pero pensamos que es importante que en el panorama internacional, en los medios, haya otras voces que defiendan otras miradas sobre cómo puede una población resistir a una invasión. Defensa alternativa no violenta y otros ejemplos históricos que hay. Y esa voz es la nuestra. Sí, en las guerras, efectivamente, pues, los hombres pelean y también hay algunas mujeres que pelean, por supuesto, pero las mujeres son violadas, fundamentalmente. Esa es una afección que se repite en todas las guerras, la violencia sexual contra las mujeres. Los hombres mueren. Eso también es importante decirlo y es importante. En este caso, lo que estamos viendo, que esta guerra de Ucrania ha reproducido los estereotipos de género más extremos en cuanto a que las mujeres están saliendo del país para cuidar a los niños, a los ancianos, o sea, muchas, no quiero decir todas, otras, otras se han quedado efectivamente a pelear también, y los hombres han tomado las armas. Y eso es una muestra de estereotipos sexuales que reproduce el sistema patriarcal, la pelea con las armas y el cuidado. Y yo creo que es más valioso el cuidado. No voy a criticar a las mujeres por dedicarse a cuidar y salir del país. Pienso que hacen una labor importante y ojalá muchos hombres también salieran del país y cuidaran, e incluso que dejaran las armas y desertaran, ¿por qué no? La Internacional de Resistentes a la Guerra apoya a los desertores, apoya lo que llama el derecho a no matar. Y nosotras, pues comprendiendo que se defiendan, pero también apoyamos el derecho a no matar de los hombres que quieran salir de su estereotipo. ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Por qué todavía no hay mujeres en las negociaciones de paz, en la política, en los parlamentos, en las presidencias? Pues en las negociaciones de paz, bueno, hay ejemplos exitosos, como el caso de Colombia, porque realmente Colombia ha sido un laboratorio de paz y la unidad de las organizaciones de las mujeres que llevaban años, décadas trabajando por la paz y en un momento dado, supieron apoyarse en las resoluciones del Consejo de Seguridad, en la resolución 1325 y hubo países amigos y, en fin, se logró que hubiera mujeres en el proceso de los acuerdos de paz. Y hay distintas fórmulas. Puede ser una comisión paralela, pueden ser informes, pueden ser estar presentes. La cuestión es que se concibe la negociación como solo los contendientes, los que pelean. Lo estamos viendo con Ucrania, están los militares allí. Y además es cierto, están con el vestuario, o sea, toda una representación. No vienen ni siquiera con el uniforme de gala, van a las negociaciones con el chándal de la guerra. Hay muchas resistencias porque a las mujeres, como a la paz, se considera que son una parte débil, una parte que no tiene que entrar en lo que se considera importante, que es el construir una paz que a veces se ve que no se busca realmente, ¿no? De todos modos, pues en Naciones Unidas sigue pesando esa resolución y esperamos que en la medida en que Naciones Unidas pase a ser y pase a jugar el papel que le corresponde y que con la reforma de esa capacidad de veto, pues las mujeres también ganarán. Y tenemos que seguir trabajando y seguimos trabajando para que participen en los procesos de paz, porque también se ha visto históricamente. Cuando están las mujeres en la mesa de negociación o incidiendo, se consiguen logros que van más allá de dejar las armas. Se consigue, se habla de educación, se habla de participación política en los parlamentos, se habla de la vida cotidiana, no solo de quién gana, quién pierde, de poder y de prestigio. Muchas gracias, Carmen. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir, alguna idea? Me gustaría decir que cuando se habla de invadir un país siempre se piensa en el territorio y de las defensas que se organizan, el uso de las armas que son automáticas porque tenemos mucho arsenal, pues son en detrimento de la defensa de las vidas y que las vidas de los seres humanos también son patria y que no podemos perder la esperanza de que en el futuro no tengamos que repetir todos los errores del pasado y que las armas no nos salvarán. Tenemos que trabajar por esa esperanza y esa convicción.